... ...y el Museo del Prado se cuela en el Museo de la Evolución Humana de Burgos, lo hace de la mano de esta edición de bolsillo, tenemos con nosotros a Javier Sierra, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una edición manejable pero que ha respetado a la perfección lo que la edición de lujo, por decirlo así, mantiene en cuanto a la estructura de las obras. Bueno, yo creo que este ha sido el libro, la novela más peculiar que he escrito porque tiene dos vías de lectura, la lectura textual es una aventura que empieza en 1990 cuando yo soy un joven estudiante de periodismo que llega a Madrid y se encuentra en el Museo del Prado con un guía de excepción que me enseña no a mirar los cuadros sino a leerlos y por otro lado los propios cuadros. Yo insistí mucho a los editores que esta novela debía tener las láminas a color, las ilustraciones perfectamente reproducidas de las obras de arte de las que iba hablando ese maestro del Prado porque entendía que el lector iba a hacer inmediatamente una lectura yo te diría que panorámica, la del texto pero también la de las imágenes. Al fin y al cabo lo que mi novela pretende es enseñar algo que hemos olvidado y es que el arte en épocas antiguas hasta las vanguardias del XIX en realidad era una forma de expresión casi literaria, nos contaba alguna cosa, nos contaba historias. Lo que hemos olvidado es la capacidad que tenemos todos de leer esa simbología y de sacar de ellas la lección que nos cuentan los cuadros. Una forma divertida quizás, el Museo de la Evolución Humana en el marco en el que nos encontramos es un museo que es capaz de dar vida a algo que nos hace imaginar a través de ciertos restos podemos imaginar. Contigo también hay mucha magia en todo lo que nos cuentas. Sin duda, además fíjate, el Museo de la Evolución Humana en el fondo no está tan alejado del concepto de arte que yo he manejado. Pensemos por un momento que el arte lo inventamos aquí en la península ibérica hace unos 40.000 años. Fue una forma de expresión que surge en un momento de la evolución muy particular. Estamos hablando de ese periodo en el que los cromañones definitivamente toman el avance de la civilización y se quedan con el planeta. Y tuvo que ser realmente un momento muy chocante, muy extraordinario, ese en el que el primer humano se acerca a una pared y pinta por primera vez un trazo en dos dimensiones que representa algo que ha estado viendo fuera de la cueva durante milenios. Ese momento fue casi mágico y de hecho la aproximación que yo tengo al mundo del arte es desde la perspectiva casi del hombre primitivo. Aunque yo no cito las cuevas prehistóricas, en realidad la visión del chamán del que pinta por hacer magia, no por decorar, es la que yo persigo detrás de Bruegue, el Tiziano, el Bosco, en fin, los grandes artistas del Renacimiento que beben mucho de ese espíritu. Y quizás una visión también con ojos de niño, ¿no? Sin duda. Con muchos porqués. Sin dar respuestas y haciendo muchas preguntas, ¿no? Quizás es un hilo conductor en muchas de tus obras, publicadas en más de 40 países, en el top ten de los americanos también, de Estados Unidos, muchas de ellas. ¿Por qué? ¿Dónde crees que está el truco? Bueno, es una pregunta que me hacen muchos. Es decir, ¿dónde está el secreto para escribir libros que se lean? Para que seas tan admirado y para que seas un referente a la hora de escribir y de contar cosas. Pues mira, como todos los grandes secretos de la humanidad, el secreto es que no hay secreto. Es decir, la clave de todo está en algo muy evidente, que está a la vista de todo el mundo. Pensemoslo por un momento. Lo que nos hace pasar las páginas de un libro, en el fondo es el misterio. Es la intriga por saber qué va a suceder a vuelta de página. En el fondo eso rige, yo creo, que toda nuestra vida. Es un misterio cuando nos enamoramos de alguien. Es un misterio cuando ponemos el pie en una nueva ciudad. Es un misterio lo que nos va a suceder en nuestro primer día de colegio, de trabajo, de universidad. Y sin embargo nos abocamos a ello con esa adrenalina, con esa sensación, con ese cosquilleo. Con la mirada del niño, ¿no? Exacto. Con la emoción, nos emocionamos. Así es. Así que lo que yo hago en mis novelas es condensar esa impresión, ese cosquilleo en el estómago, y volcarlo en página tras página. No hay más secreto que ese. Quizás tu mirada, tu forma de contar, siempre has tenido mucha curiosidad, ¿no? Yo creo que es algo que te define la curiosidad. El buscarlos, porque si además de jovencito, ya tenías un programa de radio desde muy jovencito, ¿no? Sí, con 12 años. La ansia de comunicar también. Claro, pero... Empezaste a escribir tu primera novela con 24 años, también muy joven, de ahí han venido 11 grandes libros. Pero quizás todo por el arte ese de la emoción que tú sabes plasmar y el arte que tienes a la hora de comunicar también, ¿no? Y una clave importante, que pocas veces tengo la oportunidad de comentar, pero creo que en esta ocasión es la perfecta, es el haber nacido en una ciudad pequeña. Yo nací en Teruel, es mucho más pequeño que Burgos, obviamente. ¿Teruel que existe? Sí, sí, existe. Pero fíjate, en las ciudades pequeñas, un niño tiene la sensación de proximidad con todo. Tenemos además la suerte, que no nos damos cuenta, de verdad, en este país de esto, de que vivimos rodeados de arte, de simbología, de edificios maravillosos, no digamos la Catedral de Burgos, en fin, de lugares... En Teruel también, ¿eh? Sí, sí, de lugares que son... Pero hoy cuando vas siempre te descubre algo, y venimos todos muy, muy sorprendidos. Así es, pues precisamente por haber nacido en una ciudad donde de una calle a otra vas cambiando de registro con algo que te está hablando desde las paredes, es donde yo cultivé mi curiosidad. Yo fui un niño que me preguntaba por qué. Sí, pero bueno, cultivarla y preguntarte un porqué de una cierta edad, la cuestión es mantenerlo, ¿no? Mantener esa curiosidad con el tiempo, con la edad. Sí, y que no haya nadie, un adulto, un profesor, que castigue esa curiosidad, porque muchas veces se castiga sin querer, ¿no? Es decir, niño, no hagas tantas preguntas, no seas tan curioso. Nos sale como instinto, porque nos molesta no tener la respuesta que darle a ese niño. Tenemos que ser muy conscientes cuando trabajamos con niños, cuando tenemos estas pequeñitas personas a nuestro alrededor, que lo importante es estimularles a buscar la respuesta. Si el adulto no la tiene, da igual, le podemos abocar a la enciclopedia de casa, al ordenador, a la biblioteca pública más cercana, a que él busque la respuesta a esa duda que tiene. A mí me lo hicieron, desde pequeño tuve esa enorme suerte, y me he quedado atrapado en la adrenalina de la curiosidad. No siempre esa respuesta de porqué sí, o porqué lo digo yo, ¿no? Claro, ahí está. El maestro del Prado, una visión especial donde habla el propio cuadro. Sí, termina hablando el propio cuadro. De hecho, una de las cosas que yo he descubierto durante el proceso de elaboración de este libro es que nuestra civilización, en estos momentos, pasa demasiado deprisa por los museos. Puede venir al Museo de la Civilización, al Museo de la Evolución, estar delante de Miguelón, ¿cuánto tiempo? ¿Un minuto? ¿Un minuto y medio? Depende de la capacidad de sorpresa o de curiosidad, ¿no? Sí, pero es que le dedicamos poco tiempo. Tenemos esa educación de consumir, consumir el museo entero, consumir todo lo que nos da un edificio, una ciudad o un país, y hacerlo de manera rápida. Con el Museo del Prado pasa eso, hay 1.600 cuadros en exposición. La mayoría de los visitantes que entran en el Museo del Prado consumen el museo entero. Van desde las pinturas románicas hasta las pinturas del siglo XIX, sin detenerse más allá de 35, 45 segundos delante de los cuadros que le gustan. ¿Cuánto tiempo te ha llevado escribir un libro como el maestro del Prado? Bueno, este es especial, porque en realidad refleja una inquietud que tiene ya 25 años. No es que haya estado 25 años escribiendo este libro o pensando... Ya lo tenía rondando, ¿no? Eso es, sino que me estaba rondando. Rondaba el museo, me rondaban esas pinturas en particular, me rondaba querer contar este encuentro con ese maestro del Prado Real que me asaltó en 1990 en las salas del Prado. Que te cambió, ¿no? Un punto de inflexión para ti. Exacto, y que me cambió la vida, ¿no? Porque me obligó, entre comillas, a escribir este libro, a contarlo, a transmitir la emoción de descubrir lo que estaba leyendo en los cuadros y que me ha llevado a escribir otras muchas novelas, obviamente, antes que esta. Traducido un libro tan vendido en más de 40 países, ¿qué puede tener en común el arte en España con una persona de Estados Unidos, en Finlandia, en Noruega? Algo muy sencillo. El arte tiene el mismo poder que la música. Es universal. Lo entiende un finlandés, lo entiende un sudafricano, lo entiende un aborigen australiano y lo entiende un musulmán devoto en Irán. Y eso es lo que lo convierte en maravilloso. Lo único que yo hago es darle palabra, darle una dimensión literaria. Lo hago, además, consciente de que debo contar un, entre comillas, cuento que se entienda en todas las latitudes. Y teniendo eso claro, el mensaje finalmente llega. ¿Eres consciente cuando escribes que estás narrando un lenguaje universal? Lo intento, lo intento. Mi anterior novela, por ejemplo, El ángel perdido, tocaba un tema que está en todos los mitos de todo el mundo, que es el mito del diluvio o el mito de la destrucción. ¿Cuántos libros se han vendido de El ángel perdido? Pues no lo sé. ¿Muchos? Sí, la verdad es que me preocupa más la trama de la siguiente novela que lo que genera de ventas un libro. Hablábamos antes que este libro es una edición especial de bolsillo, pero no está reescrito. La dama azul sí está reescrito. ¿Qué le hace a un escritor cerrar su obra? Es decir, tener un niño, porque esto es tu niño, ¿no? Tú lo has criado, lo has parido. Y volver... ¿Qué curiosidad puede tener uno por dentro para volver a agarrar ese libro y volver a escribir? Pues mira, yo creo que... O el conocimiento de nuevos datos, quizás. Sí, eso sí, pero también yo creo que hay una actitud paterna, ¿no? Tú no te despreocupas de la educación de tu hijo porque tu hijo ha cumplido siete años y ya ha entrado en una determinada escuela, por ejemplo, ¿no? Sino que con los ocho, los nueve, los diez lo vigilas y si lo tienes que reconducir a los quince lo haces. Con los libros a mí me pasa un poco eso. Lo hice con la dama azul, que es una historia, bueno, de esta comunidad, Sor María de Ágreda, una mujer del siglo XVII, contemporánea de Felipe IV, a la que se le atribuye la conversión de 80.000 indígenas en Nuevo México, Arizona y Texas, sin salir de su convento de clausura por el don de la bilocación. A mí aquella historia me atrapó, accedí a los informes de la Casa Real y decidí reconstruir esa historia. Diez años más tarde sabía más de La monja de Ágreda. Había visitado en varias ocasiones Nuevo México, Arizona y Texas, siguiendo las huellas de esta mujer. Había estado en las misiones franciscanas levantadas donde esta dama azul se había aparecido ante los indígenas. Y decidí revisar esa novela y complementarla. Porque tengo una idea que, en fin, puede estar equivocada, pero es mi idea. Y es que mis libros están vivos, son criaturas vivas, en tanto yo esté vivo y pueda corregirlas. El autor es el único que tiene derecho a hacer eso. Cuando yo ya no esté aquí, los libros ya serán materia universal, ya nadie los podrá tocar. Pero, mientras tanto, ¿por qué no voy a mejorarlos? ¿Alguna curiosidad literaria en este entorno, en el Museo de la Evolución Humana? ¿Quizás un libro, una historia? Bueno, aquí hay muchas historias que contar. Pero hablar en clave de novela, de la prehistoria, se me antoja una asignatura muy complicada. No sabemos nada de ese periodo. Hay un velo de oscuridad que nos impide saber muy bien cómo eran las relaciones sociales. Si hablaban, por ejemplo, qué idioma hablaban. En fin, qué es lo que movía las migraciones de estas poblaciones. No lo tenemos muy claro. Lo sospechamos, tenemos hipótesis, pero no lo tenemos nada claro. Ahora bien, los que sí que tienen una auténtica novela son los paleoantropólogos que están trabajando en Atapuerca. Eso sí tiene una novela. Y yo voy reuniendo mis recortes de prensa, mis notas, mis entrevistas. ¿Quién sabe? No sé. Muy bien. Javier Sierra, la erudición del Maestro del Prado. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer. Gracias por ver el video.